Lina Meruane es una de las voces más potentes de la actual literatura nacional. Ella vive hace un rato en Nueva York y este, Sistema Nervioso, es uno de sus más recientes libros. Es una novela en donde ella mezcla la mirada de esta doctoranda en astronomía con las reflexiones sobre el cuerpo. Entonces nos vamos desde lo macro, desde el universo, hasta lo micro, hasta las células que nos sostienen. Y esta reflexión respecto al cuerpo, respecto a nuestra vulnerabilidad, ella la hace con un manejo del lenguaje que es realmente una maravilla, en donde las letras van muchísimo más allá de los argumentos y generan en el lector o en la lectora la posibilidad de pensarse desde otros lugares. De verdad, Lina Meruane es un obligatorio si te gusta la literatura y si quieres conocer más de literatura chile.